Imágenes perturbadoras fueron compartidas de cómo una mujer perdió la mitad de su cráneo debido a una infección de sinusitis, dejando esto horrorizadas a las personas. Natasha, una joven de 25 años, nunca pensó que sus síntomas similares a una sinusitis le llevarían de emergencia a un quirófano para estirparle una gran masa que presionaba peligrosamente su cerebro. Todo comenzó cuando Natasha descartó su nariz tapada como una infección. La joven, que también es cinturón negro de judo, estaba acostumbrada a enfermarse regularmente por trabajar con niños a quienes les enseñaba artes marciales, pero se preocupó cuando su condición no mejoró a pesar de que su médico le recetó antibióticos. A sus síntomas se le sumó vómitos y migrañas, lo que llevó a su familia a presionarla para que se hiciera un escáner cerebral. El estudio reveló una masa dentro de su cráneo, lo que obligó a los médicos a cortar parte del hueso en el lado derecho de su cabeza para aliviar la presión sobre su cerebro. No está claro de cómo se formó la masa dentro de su cráneo a partir de la sinusitis. La mujer permaneció en el hospital durante cinco semanas después de la cirugía y tuvo que aprender a hablar nuevamente. La parte del cráneo extraída a Natasha se almacenó en un congelador y unos meses después, Natasha fue sometida a una nueva cirugía para volver a colocarlo. Los cirujanos me dijeron que había muerto en una semana si no hubiera ido al hospital, dijo la mujer. Ella exhortó a las personas a no descartar sus síntomas similares a los de una sinusitis como si fuera una infección leve. ¿Qué te pareció la historia de Natasha? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.